¿No te ha pasado que estás en un videojuego lleno de colores, con personajes super cute y de la nada, pum, un nivel de terror con música bastante creepy? ¿No? Bueno, a mí sí, y no ha sido de las experiencias más agradables. Inauguramos octubre en el canal con música de terror en videojuegos inesperados, parte 2. ¿Ya viste el Kirby de la miniatura? Una hermosura de arte realizado por Mikael, ganador de la convocatoria que realicé en la comunidad de YouTube para elegir al Kirby más macabro. Vayan a seguirlo en Twitter. Y si quieres saber un poco más de mí y escuchar mis covers en piano, pues sígueme en Instagram. Me puedes encontrar como arroba alonso-lyt. Sin más preámbulo, comencemos con el video. Nintendo ya nos ha demostrado que es lo suficientemente versátil como para meter escenarios de terror en videojuegos bastante family-friendly, con música muy creepy y enemigos intimidantes. Todo bien con su versatilidad, pero aún así, no entiendo cómo lograron encajar a una música tan aterradora en un videojuego protagonizado por una bolita rosada súper tierna. ¿Cómo un nivel puede tener música tan oscura como el del segundo stage de Ripple Star? El ambiente que los instrumentos en segundo plano generan retratan muy bien la temática del stage. Estamos infiltrados en el castillo, en un laberinto de cuevas subterráneas con lagos submarinos. Los incesantes golpes al platillo denotan el suspenso de la infiltración, mientras que los efectos de sonidos en el fondo se asemejan a ecos producidos por gotas de agua que caen en un lugar inhóspito. El stage no necesita de melodía y armonía compleja para generar un ambiente de terror. Todo circula alrededor de un arpegio sobre el acorde de fa menor sostenido, apoyado por un imponente bajo que aporta bastante al mal rollo. Todo esto mientras la intensidad y volumen incrementan de a pocos, como si la música te pidiera que salgas del lugar lo más pronto posible. Un muy buen tema para empezar esta lista. Este videojuego oculta un gran tema, bastante tétrico, dramático y podría decir un poco triste. Como bien leí por ahí, este tema merece un mejor juego. El inicio del tema se mueve en un rango de voces bastante alto, con un ritmo que da la sensación de ser un baile macabro. Siento que su tesitura aguda, sumado a su métrica, hacen de este tema una especie de música de cuna sombría. Música ya posicionada en los temas de terror. Algo que ayuda a la sensación de horror en este tema es que la base tonal no está clara. El tema juega mucho con las disonancias de medios tonos. Recurso que te desorienta, pero a la vez te sumerge en un aura de mucha mala vibra. Un aura misteriosa. Una música de cuna en la que nadie se sentiría cómodo. El toque dramático se hace presente en la siguiente sección y nos muestra un ostinato en el piano que permanecerá por un rato en la sección. Mientras tanto el bajo se hace presente dándole más cuerpo a la obra. Los violines se intensifican y le agregan la pizca de dramatismo a la pieza. Música ¡Hola! ¿Quieres tener acceso anticipado a los videos y disfrutar de las partituras que transcribo? ¡Sí! ¿O simplemente eres un alma caritativa y deseas apoyar al creador de este canal? No lo sé, tú dime. Pues te invito a visitar mi página de Patreon o directamente mandar tu suculenta donación por Paypal. Tu apoyo ayudará a que me cumpla una rica pizza. Pizza con calorías que me darán energía para continuar haciendo estos videos. ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Este tema te deja una sensación de... Tengo miedo, pero me siento triste. Y es que sí, tiene un aura bastante tenebrosa. Pero por encima sobresale una melodía con un tono más desconsolado. Descubramos qué esconde este tema del gran videojuego Ico. Empecemos mencionando lo que más resalta. A lo largo del tema se oye una especie de coros fantasmagóricos. La introducción es bastante disonante y no parece tener un objetivo claro. Está ahí solamente para transmitir mala vibra. Luego de ello la melodía aparece. Pero de ella hablaremos luego. El aura que generan los efectos de sonido en segundo plano crea un ambiente oscuro. La profundidad de estos efectos te dan la sensación de estar encerrado en una cueva. Esta sensación, sumado a los coros, que simulan cantos de sirenas, crean la base perfecta para una melodía con aire triste pero tenebrosa. Las primeras dos frases de la melodía no tienen muchas alteraciones. A excepción de la última parte que lo veremos en un rato. Y se posicionan en la tonalidad de sol menor. Modo reconocido por tener un aire triste. Hay una alteración en este sí natural que digamos, no le da el toque de terror, pero sí el de confusión dentro del aura tristona. Desde el final de esta segunda frase la cosa ya se pone más turbia. La presencia de este tritono, que algunos ya sabrán era conocido como el intervalo del diablo por su oscuro sonido, es el preámbulo para una segunda sección más tétrica. Con más notas fuera de la tonalidad que ayudan a generar ese ambiente de misterio. Y descensos por medios tonos que la vuelven más sombría. Elijo este tema en el segundo lugar porque te sitúa en una posición bastante incómoda. Los sonidos que los músicos provocan en sus instrumentos crean un ambiente muy misterioso y de alta tensión. Algunos de ellos simulan sonidos de animales y otros propios de la naturaleza. De un momento a otro empiezan a aparecer golpes que te sorprenden. Sonidos fuertes después de momentos más suaves que te agarran desprevenido. Una melodía de cuna escondida al medio de la obra que más que calmar la tensión la intensifica. Y otros detalles que posicionan en segundo lugar a este tema. El tema inicia con un conjunto de cuerdas frotadas que de a poco incrementa su volumen hasta llegar al punto máximo y dar pase al conjunto de violines. Los que se presentan con una ejecución que asemeja a los chididos de una colonia de murciélagos saliendo de su cueva. Los golpes repentinos empezarán ahora y estará acompañado por instrumentos de viento metal. Los músicos utilizarán la técnica de piscicato en sus violines. Que consta de utilizar los dedos en lugar del arco que usualmente le da un sonido dulce. Dando la sensación de pequeños goteos. Mientras que otra colonia de murciélagos escapa de la cueva. La canción de cuna no dura mucho. Pero sí la intensidad de los demás instrumentos y los golpes repentinos. De repente el ambiente ahora es un poco más calmado y las gotas de agua continúan cayendo. Escuchar este tema con audífonos e ir imaginando el ambiente que los instrumentos generan es una experiencia muy chévere. Tenebrosa pero muy buena. Aunque no lo creas el tema presenta el reto que afrontan muchos compositores. Componer música experimentando en los instrumentos y yendo más allá de las capacidades de sonido que tiene cada uno. Es algo que pocos se atreven por no seguir lo convencional. Earthbound tiene varios temas de terror. Pero escojo este porque es la que más incómodo me hace sentir. Un bip que no deja de sonar en medio de la obra. Sonidos distorsionados que incrementan su volumen de repente. Y una ecualización bastante fantasmagórica sobre un juego que aparenta ser muy amiable. Con personajes de aspecto infantil. Todo esto lo hacen el ganador de esta recopilación de temas. La obra inicia con un efecto de sonido que asemeja el sonido del viento producido en un lugar desolado. Un ascenso de notas y próximo descenso que anticipan la inesperada presencia del sintetizador. Cuyo sonido distorsionado junto al incesante bip te empiezan a incomodar. Luego de un rato del tema nos presenta una melodía cuyo vibrato le da un toque fantasmagórico. Junto a una línea de bajo que le agrega un tono burlesco a la sección. Como si fuera una especie de circo fantasma. Y esta es la parte que más incómodo me pone. La parte del final del tema está bastante distorsionada. Y lo peor es que su sonido incrementa de la nada. Como si te atrapara en su misterio y te colocara en un lugar del que no podrás escapar. Si bien es cierto, el tema es bastante corto. Pero concentra varios detalles que la verdad, escucharlo con audífonos, se convierten en una experiencia bastante incómoda. Y este fue el primer video de Octubre de Terror. Pero aún no pasas el video, espera. Te cuento que el tema del próximo video será una recopilación de temas de terror recomendado por ustedes, los seguidores de este humilde canal. Tiene que ser de videojuegos, obviamente. De esa manera te invito a dejar tu comentario con el tema que quieras que escuche, reaccione y analice. Yo leeré todos y elegiré escuchar a aquellos que me sean desconocidos. Si logra atraparme, pues entrará en la recopilación y tu comentario será mostrado. No olvides suscribirte a este canal, dejar tu like y un comentario. Créeme que eso ayuda bastante a posicionar el video y lograr que mi contenido llegue a más personas. Nos vemos en el siguiente video dedicado al terror.